Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Y si hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por televisión de paga y así que si tu no te lo quieres perder crack Te recomiendo que te suscribas y también que dejes tu buen like Y bueno amigos el equipo del Monterrey buscará aprovechar su localidad cuando recibe en cancha del estadio BVA Bancomer Al equipo de Querétaro el día de hoy sábado 8 de enero a las 7pm hora del tiempo del centro de México Así es amigos el equipo del Monterrey los rayados dirigidos por el Vasco Aguirre Quieren regresar al protagonismo en la Liga MX por lo que trabajaron en reforzarse en este torneo Y así iniciar con el pie derecho con la incorporación de la talla de Pizarro Y bueno el día de hoy ante los Gallos del Querétaro buscarán sacar los 3 puntos y iniciar con el pie derecho Por otra parte amigos tenemos al equipo de Querétaro los Gallos No tuvieron buenos refuerzos Pero bueno el día de hoy en cancha del estadio BVA buscará darle la sorpresa al equipo de Monterrey Y sacar los 3 puntos Y bueno amigos el partido entre Monterrey y Querétaro lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Fox Sports Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado, les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar nos vemos por un próximo video